Música 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 Es que son estúpidos llegando, disparando una vez Música 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 Uy te lo echan en cara y que que peu Música Buertவ Que eso fue mi gente y un día vamos a mi canal Yo soy Yeigos y en la ocasión De hoy después de esa pequeña reacción del Trailer de Wolverine, les voy a Traer ya el video, ahora si súper atrasado de cómo se desbloquea Wolverine y cómo se desbloquea su emoji, su estandarte y el gesto en el que vamos a reemplazar el pico de recolección por las garras ok, no había traído este video antes porque no había podido desbloquear a Wolverine porque la verdad les voy a decir, este desafío es bastante complicado y depende mucho de la habilidad o de tu suerte, o de ambos así que bueno, vamos a empezar una vez ok, el primero es cómo desbloquear a Wolverine y para esto creo que ya todo el mundo lo sabe, debemos derrotar a Wolverine Wolverine se está respawnando en el mapa entre Alameda Afligida y Pantano Pegajoso entre esas dos áreas, mucho más frecuente en Alameda Afligida pero también puede aparecer en Pantano Pegajoso como fue mi caso que ya ahorita verán el clip ok, el consejo que yo le puedo dar y creo que ese es el consejo que da todo el mundo porque me tuve que ir a ver videos porque la verdad es que yo no lo lograba y es que debemos agarrar a Wolverine desde la altura y preferiblemente, esto ya se lo digo yo a forma personal debe ser de un lugar donde él no pueda escalar por ejemplo, si haces una construcción hace noventas te puede destruir la construcción o si estás en un lugar, por ejemplo en la torre de Alameda Afligida él puede subir las escaleras y te va a alcanzar él es más rápido que tú y pega desde muy lejos así que te va a alcanzar así lo que yo recomiendo es que le impares desde arriba de una colina o desde el techo de una cabaña para que así puedas lograrlo muy fácilmente así como yo lo logre ok, la segunda que es para desbloquear el emoji en esta tendremos que hacer daño con las garras de Wolverine que estas nos las van a dar cuando lo derrotemos así que yo recomiendo que agarremos esas garras y agarremos y ataquemos al primer puerco que se nos atraviese pero traten de agarrarle por un lado que no los vean llegar porque si le atacan muy directo pues lo van a matar también en mi caso me mataron así que yo les recomiendo que si los matan para que no tengan que ir de nuevo a matar a Wolverine que eso es bastante complicado aprovechen que ahora mismo está lo de el modo de juego este de resfriar pero que es solamente con poderes y que le intenten ahí hasta que les salgan las garras de Wolverine y ahí hacen lo de el daño con las garras el próximo desafío es para desbloquear el estandarte el estandarte te desbloquea recuperando vida como Wolverine aquí no tenemos que poner la skin de Wolverine que ya hemos desbloqueado y podemos recuperar vida ya sea con vendas o con las mismas garras de Wolverine que solo por tener las garras de Wolverine recuperamos vida y ya sencillito y el último que es para ya desbloquear las garras de Wolverine como un gesto y como herramienta de recolección debemos solamente equiparnos a Wolverine y hacer el gesto ya está no hay más o sea los últimos tres desafíos son sencillos pero el primero sí que es complicado y haganlo de la manera que les dije desde la altura así que gente espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos la próxima gente seme cuida ¡Gracias!